La Alcaldía de Managua ha incentivado la limpieza en los patios de las casas, con el denominado Plan Calache, que se ha extendido en todos los distritos de la capital, en busca de erradicar el dengue. Sin embargo, según concejales de Managua, la recolección de la basura en los centros de transferencia autorizados y cauces de la ciudad está descuidado, como el ubicado en el semáforo del Dorado, del Distrito 5 de Managua, que corresponde su limpieza martes, jueves y sábados. Igualmente nos preocupa el hecho de que en algunos casos basureros clandestinos o incluso basureros legales o depósitos legales, que de alguna manera son un sustento para que efectos que la población llegue a dejar ahí su basura de los barrios, de sus casas, digamos, son una alternativa más bien. Creo que de repente, ahí sí, pues los gobiernos locales, las alcaldías, tardan un poco en cuanto a recolectar esa basura, irla a traer, de tal forma que el basurero, tanto ilegal como ilegal, desde el punto de vista de los depósitos, de repente se te pueden convertir o ya se estarían convirtiendo también en pequeños focos de contaminación o más bien de criaderos de zancudo o de mosquitos. El país está en alerta epidemiológica desde finales de julio pasado a causa del dengue, por lo que este descuido en estos puntos de recolección de desechos son letales, pues en grandes cantidades de basuras es donde mejor se reproduce el mosquito transmisor del dengue, que de momento acabó con la vida de 16 personas, siendo la última Juana Alarcón de 76 años y que habitaba en Carazo. Y estos puntos críticos que afectan a la población, obviamente, tienen su control y su tiempo de recolección de basura. Como te dije, es un problema de todos y la erradicación depende de la concientización que el municipio esté generando hacia la población. Hay programas de concientización, hay presupuesto de concientización y no los vemos efectivos, no vemos que la alcaldía promueve. En esta administración no he visto una promoción activa de no botar, de no tirar la basura. Pese a estas críticas en la ejecución de la limpieza, la comuna capitalina en su informe de gestión municipal del segundo trimestre del 2019, afirmó que recolectó 112.844 toneladas de desechos sólidos en los recorridos dos misiliar, atención a botaderos, estaciones de transferencias y delegaciones distritales. Sin embargo, en la práctica se ve otra situación y que la basura no se recoge en tiempo y forma.